Fue una completa y absoluta exhibición de fútbol, lo que hemos visto del Manchester City hoy frente al Real Madrid. Un Real Madrid absolutamente maniatado, difícil de encontrar un partido donde el Real Madrid no hubiera encontrado, no solamente espacios, no porque el rival no le haya dado justamente los espacios dentro del campo, sino porque no le prestó nunca el balón. Es que 40% de posesión y la posesión del Madrid de ese 40%, el 60% fue en su propio campo. Es decir, recuperaba el Real Madrid en algunos momentos y no podía pasar de la mitad del campo. Quiero que vean ustedes cuando tengan la oportunidad los mapas de calor de los atacantes del Real Madrid hoy. Es absolutamente notable como ni Vinicius ni Rodrigo marcan por sus costados una mayor presencia en el área de Akanji y de Walker, que eran los hombres encargados de las bandas en el equipo del Manchester City. Claro, con el apoyo de Rodrigo y de Stones, que Stones hoy estuvo un poco más adelantado, no, ahí no se notaron. Parecieron hoy más una posición de laterales un poco adelantados que de extremos. Fue impresionante lo de el Manchester City. Hoy con Stones sacándole, me impresionó, me sorprendió. Por eso es el tipo más revolucionario de los últimos tiempos en el fútbol, Pep Guardiola, con Stones como volante 5, pero además con la salida, con la libertad para salir, algo que no le veíamos a Stones tanto durante la Premier League, porque juega mucho más como defensa, pero lo hizo muy bien. Fue gran protagonista durante los primeros 15 o 20 minutos. Luego el partido de los de arriba, de los jugones, es impresionante. Yo creo que se me nota un poco, no la emoción, yo digamos al final ya estoy un poco acostumbrado a ver grandes épicas y remontadas del Real Madrid, pero lo que me emociona es ver el fútbol, que el trabajo finalmente termine dándole a Guardiola la razón, al menos hoy, en un partido definitivo como este. Muchas veces en el fútbol no gana el mejor, gana el que mejor hace las cosas, pero no el que mejor juega. Hoy ha ganado el que mejor juega, punto. No el que mejor hizo las cosas, no el que más hace, no, ha ganado el que mejor juega. Y hoy, claro, esto tiene una planificación gigante, por eso digo el trabajo de Guardiola durante tanto tiempo para convertir a este equipo en esta verdadera máquina de fútbol. Bernardo Silva hizo un señor partido de fútbol, encontró esos espacios que se dio por, sobre todo en la espalda, Camavinga. Lo que hicieron entre De Bruyne y Silva en el primer tiempo y comienzos del segundo tiempo fue impresionante. El Real Madrid nunca pudo descifrar realmente que era lo que tenía que ajustar, porque finalmente hizo algunos cambios, salió Modric, entró Rüdiger. Miren que le dimos mucho crédito a Rüdiger por lo que hizo con Haaland, pero hoy Haaland, aunque tuvo una muy clara frente a Courtois, de todas maneras no fue tan influyente en el marcador, ¿no? Sí en el juego, participó en el juego, pero hoy el medio campo atacante del Manchester City es el que se lleva todos los créditos. Cuando hablo del medio campo no solamente de los que están en el centro, como de Uriani Gundogan, señor partido, sino de Grealish y de Bernardo Silva. Por donde atacara, el Manchester City hoy generaba peligro. Lo que pasa es que Camavinga obviamente se vio mucho más expuesto, digamos, que Carvajal y por ahí atacaron, atacaron permanentemente. No la vio Vinicius, Wolkroy hizo ver a Vinicius muy mal. Vinicius no recuerdo si tuvo alguna clara, creo que no. Más allá de las opciones que generó el Real Madrid, que fueron la del primer tiempo de Toni Kroos, segundo tiempo una de Benzema con Ederson atajándole incluso por fuera de los tres palos. Bueno, fueron muchas las del Real Madrid, lo hizo ver muy mal. No hubo conexiones de juego, no hubo una idea, más allá de tratar de salir de esa presión terrible. Además, la presión del City fue no tan adelantada, ojo, no tan adelantada. No tenían la necesidad tampoco de llenar el espacio de salida del Real Madrid para recuperar el balón. Nada más vemos los pases, 618 pases concretados por parte del City y 418 para el Real Madrid. La precisión del 89 para el City, la precisión del Real Madrid 83, pero de ese 83 solamente nos vamos a la precisión en lo defensivo, es del 79% y en ataque es del 76%. En el medio campo, es decir, balones que no, digamos, que no se pueden marcar ni como defensivos ni como ofensivos, lo cierto, la precisión es del 93%. Bueno, la verdad es que ha sido una máquina, seguramente vamos a tener una gran final. Yo no descarto que el City pueda hacer un partido inteligente, hay que, contra esta máquina de fútbol hay que hacer un partido inteligente donde no puedes regalar nada, tienes que estar atrás y esperar un contragolpe. No creo que el City, perdón, que el Inter vaya a ser tan absurdo de ir a buscar un partido cuando eso es lo que más le gusta y favorece al juego del Manchester City. Partidazo hoy, 4-0, 5-1 en el global y ojo a esta reflexión. El señor Guardiola ha dirigido los que para mí son los dos equipos más revolucionarios del fútbol mundial en los últimos 20 años, que son Barcelona y que ahora es Manchester City. Desde el juego, porque luego me sacan, no, pero ¿cuántas Champions ganó desde el juego? Desde el juego, toda la vida vamos a hablar del Barcelona de Guardiola y creo, estoy casi convencido que toda la vida también vamos a hablar del City de Guardiola.